Tiene su origen en los ejércitos de guerreros purépecha, que durante la época prehispánica resguardaban el vaquío michoacano. A consecuencia de la evangelización, cambió su sentido pagano y se convirtió en la celebración religiosa del 25 de mayo, en honor al señor de la salud en la comunidad de Puro Andino. Puro Andino 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 Puro Andino